La Policía Nacional del Ecuador, en horas de la madrugada, este 5 de agosto, desarticuló una organización delincuencial dedicada al delito de robo a personas, tenencia ilegal de armas y al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. En la ciudad de Quito, ejecutaron la operación Gran Victoria 27. Agentes de la CIPROVAC tuvieron conocimiento de un inmueble ubicado en el sector del Comité del Pueblo. Habitaban ciudadanos que estarían dedicándose a los delitos de robo a personas, locales comerciales, tenencia y porte de armas de fuego. Hechos delictivos, se realizó el allanamiento de dicho inmueble procediendo a la aprehensión de 10 ciudadanos y se encontraron como evidencias. Tres armas de fuego, cuatro teléfonos celulares, 140 fundas transparentes de sustancias ilegales, 29 municiones, 620 dólares americanos. Los aprendidos, junto a las evidencias, fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. La Policía Nacional, junto a sus unidades especializadas, realizan constantes operativos de control por el bienestar de la población, donde todo procedimiento está amparado dentro del marco legal. Descambios de la Policía Nacional, junto a sus familias,